¡Hola, gorda! ¿Cómo está mi vida? El video de hoy se trata de cómo pasé de ser colocha a lisa. O sea, literalmente me chicharraron el pelo, hija, pero pues sí, vea. Por eso es que yo estoy aquí para contarles qué es lo que pasó. Así que, si les llega a gustar este video, denle like, suscríbanse, activen la campanita y comenten... Las patas son las de la lana. Así que, si les llega a gustar este video, denle like, suscríbanse, activen la campanita y comenten, pero ya ahorita qué videos quisieran ver. Y la verdad es que les agradecería un montón que sigan apoyándome porque, pues, esto que ven acá es mi sueño. Así que, sin tanta casaca, ¡comenzamos! Bueno, cariño, esta historia, triste historia, comienza en que, miren, yo tenía unos colochos tan preciosos. O sea, yo los veo y yo digo, me encantan. La gente me los chuleaba y me... Y que es aquella toqueteadera, niña, pero divino. Y ustedes ahorita dirán, contexto. Yo iba al súper y en ese momento mi forma de cuidar el pelo era comprar botes de gelatina de este vuelo. Y no les miento, agarraba chupuste así de gelatina y chaca, chaca, chaca. El pelo se me veía mojado, papá. La mujer mojadita, así. Pues nada, la verdad es que les digo que era súper complicado mi pelo. Y ya llegó un momento en el que mis amigas empezaron con ese tema de andar la mitad del pelo liso y la mitad colocha, así como onduladito. Entonces a la Adriana se le ocurrió la brillante idea de querer ser igual. Entonces todo comenzó con el mechoncito de enfrente, el fleco, el pelo colocho y el fleco liso, ¿ya? Esa era la moda. Yo me sentía, pero es que la más poderosa con aquel volado bien liso y me encantaba ir al salón y que cabal cuando me terminara de hacer la queratina me dejaran aquel fleco así. Y yo llegaba y yo modelaba y lo hice, ¡ah! Entonces siempre me dijeron que yo era una rita entonces ya se imaginan a la rita con pelo colocho y el fleco liso así ¡Ay! ¿Sabes qué? Yo me lo imagino. Bueno, entonces les voy a dejar la foto ahorita para que vean qué precioso de verdad eran mis colochos. Y una vez con mis amigas decidimos tener un día de chicas en la que una de mis amigas dijo voy a traer a alguien a que nos haga la queratina a mi casa. ¡Bah! Como ya les había contado que yo andaba la pila de andar mitad lisa, mitad colocho y yo dije ¡Este es mi momento! Dije yo. Pero ya al momento de estar ahí dije me da miedito solo me voy a hacer el fleco. Bueno, la cosa es que me hice solo el fleco y nada, cada quien para su casa. De ahí viene el momento en la que yo le hablo a la señora a la señorita no sé que nos atendió ese día y mi mamá le llama y le dice mire, ¿será que puede venir a tener a la niña la caja? ¿No quiere? Y va ahí va la mujer la vamos a traer y le dice a mi mamá mire, ¿será que podemos pasar a Beauty Supply Beauty Supply X y apareció con el tubito ¿Verdad? Y yo dije ¡Ah bueno! Me va a quedar divina esta cabellera Bueno, hija Es que aquí es donde ya tienes que amarrarte los calzones porque yo sentí una cosa nada más ¡Ay! Pausa Llegamos a la casa y era momento de la acción querida y empieza la mujer chaca 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 es que me pongo nerviosa solo de acordarme porque es que de verdad que me da cólera entonces viene y le digo mire ¿será que me puede cortar un dedo? porque lo que la parte que omití fue que la vez pasada que fui con mis amigas le dije que me cortaron un pedacito de pelo y me cortó como cuatro dedos no les estoy bromeando mi pelo con ocho me llegaba hasta la cintura ahí me quedó como hasta la costilla entonces le digo va córtemelo ¿no ves pues? que me deje el pelo hasta aquí no pude evitar ver a la cintura porque su cara ahorita fue cojo y le voy a juntar fotos en este momento el pelo hasta aquí mamita yo cuando vi el pelo y yo dije ¿qué está haciendo este ser en mi persona? va mira llega el momento de lavármelo yo no te puedo explicar es que la escoba el pelo de la escoba era más bonito que mi pelo por Dios era una cosa tan espantosa y me ponía tratamiento según ellos yo me quedé como ¿y qué pasa? ya en la noche que había terminado yo empecé a llorar porque yo dije no, no puede ser las puntas extremadamente abiertas bueno entonces al final niña quedé lisa con aquellas puntas como que era el escobetón mamita llega el momento en que ya me empiezo a preocupar por mi pelo porque anduve un año así como la escuchan y cualquier persona que me conozca que me conoció en ese tiempo les puede decir yo anduve un año entero en trenza porque me daba pena mi pelo era una cosa y ustedes saben que para nosotras el pelo es súper importante estés chiquita estés grande estés como estés es súper importante y más después de verme aquella gran pela vos que me llegaba hasta la cintura me voy al salón de mi mamá y me dijo bueno veamos qué puede hacer fulanita de tal por vos bueno niña me hacen la queratina bueno primero me revisa el pelo y me dice usted tiene quemado el pelo y de milagro no se le cayó y no se le reventó me dijo y yo así pues sí me dijo porque esa queratina que ella compró es de lo más barato que hay y el principal componente es la soda cáustica mira niña yo sabía bien que era la soda cáustica porque con eso destapan mis baños destapaba mis baños en ese momento pa yo decía ¿cómo vas a creer que volado apestoso que quema volados en las tuberías me lo pusieron en la cabeza o sea no hay manera humana que eso esté pasando ay no me dio una cosa solo de pensarlo te lo juro bueno niña entonces empezó el tratamiento intensivo pues con queratina pues pero empezó y ya con tratamiento después de del alisado empecé a recuperar mi pelo dentro de lo que cabe me cambié ya había full transicionado a ser lisa no les voy a mentir extrañaba mi pelo yo amaba hacer colocha sí era muy difícil y era a veces muy frustrante por este tema de que se me hacía frizz miren yo les prometo que iba al colegio un niño una vez se me acercó y me dijo mira y vos andas el pelo grasoso porque parecía que de tanta gelatina que me ponía parecía que estaba mojado como que estuviera grasoso pero no me lo lavaba todos los días la otra cosa que me pasaba era que me ponía gelatina en todos lados pero a veces me dejaba este pedazo sin nada entonces este volado así y todo o sea hello o sea baby what's happening here entonces ahí me veía espérate ahí me veía en el lavamanos y trataba de agarrar un poquito de la gelatina y me lo pasaba y me tenía que peinar sola niña entonces ni modo así tocaba regresando al tema sí amaba mi pelo todos me lo chuleaban sí era difícil quizás por eso en este momento no quisiera tener el pelo colocho porque sé que es un gran trabajo pero aún así a veces yo me quisiera imaginar ahora con mi pelo colocho aunque con el paso del tiempo mi pelo de chiquita era súper bofito o sea los colochos eran así como onduladitos y preciosos y divinos y después niña y me hizo un volado así así vos me vieras la raíz cuando me va creciendo pero es que un nido y así mira cuando me va creciendo ahorita que tengo analizado es un casquito de piel y de ahí el volado aliza ay la cara es que vos lo has visto vos lo has experimentado vos me has visto sin secarme el pelo sin sin haberme pistoleado de que el volado es de miedo o sea hay muruchita la mujer así muruchita de que así todo lo que decidí cambiarme a otro salón y pues ahí estuve como 3 años 4 años y ahí me recuperaron el pelo y ahí es donde yo empecé a ver cambios en mi pelo o sea liso pues pero ya más largo porque no pasaba del mismo lugar no pasaba de aquí yo decía que está pasando por favor ayúdeme pero cuando ya no ya no estaba clavada en que me creciera y en que me creciera y en que me creciera pues me empezó a crecer bueno y ahí fue el momento en el que me empecé a sentir mucho más segura de mí misma ya me sentía más bonita ya podía andar mi pelo así pues a ir libre así sin pensar que andaba las puntas así me costó demasiado lograr recuperar mi pelo de nuevo o sea hablando de las puntas porque pasé demasiado tiempo con las puntas súper maltratadas ahora quiero contarles cómo es que yo logré recuperar mi pelo y yo sé que no soy la única persona a la que le ha pasado les puede pasar a ustedes y si eso pasa pues sigan mis consejos y si le pasa a alguna amiga de ustedes pues también ahí compártanselo y compártanle el video pues porque no me voy a expresar yo aquí me están diciendo cómo es que tengo que decir las cosas porque vean yo ahí me entiendo pero ustedes no vaya yo no les voy a dar paz yo no me acuerdo qué productos ocupados pero sí les puedo decir qué cosas hacía para no maltratar mi pelo el primero es no usar plancha ya sabes lo que causa la plancha el calor en el pelo vean solo porque se te vea lindo no hay cuando tengas alguna ocasión especial pues ahí te lo planchas pero lo contrario no lo toques yo lo usaba nada más en la raíz que me estaba que estaba colochita pero si el pelo lo tenía no tan bonito pues me hacía trenza prefería hacerme trenza o un moñito no tan socado o hacerte ondas sin calor que si quieres yo te puedo hacer un video de cómo hacerte ondas sin calor luego ocupar buenos productos claramente siempre ocupé tratamientos o sea mi shampoo mi tratamiento y hasta ahorita que sé que después del tratamiento te tenés que poner acondicionador porque tenés que sellar el tratamiento me explico eso lo aprendí hace dos meses así que se los dejo como dato y paréntesis aquí quiero darle las gracias a ese angelito que se apareció en mi camino y que me enseñó esto del tratamiento pero no solo eso sino que se acercó a mí sin esperar absolutamente nada a cambio y le agradezco mucho Vicky es la dueña de Lola Salón y quiero agradecerle porque creo que se los dije un montón de veces lo difícil que fue para mí ver yo sé que después de venirme riendo estoy llorando pero yo ese día iba saliendo al Santísimo cuando ella me escribió y me dijo genuinamente que ella quería ayudarme me dijo que ella quería ayudarme y me dijo yo voy a llegar a su casa el día que usted quiera yo le voy a dar los productos yo no estoy esperando que usted me mencione yo no estoy esperando nada solo quiero verla feliz y quiero verla con su cabello recuperado y yo siempre le voy a llamar a esto a estas personas ángeles que Dios me pone así que quiero decirle que la quiero mucho y que gracias por ser esa persona que ha recuperado mis pelitos que lo están viendo aquí esos pelitos son gracias a Vicky ya dejamos a la llorona a un lado pero ese tema es súper sensible para mí y hablar de Vicky también me pone súper sentimental que otra cosa hice que otra cosa hice estoy pensando en eso tengo que regresar a donde estoy pongamos los pies sobre la tierra el tratamiento les dije no estamos no estamos hablando solo del tratamiento sino que tenemos que comprar como el combo la conmi completa el shampoo el acondicionador el tratamiento o sea yo les digo hasta ahorita es el momento que yo más lindo tengo mi pelo ahorita yo no me he hecho absolutamente nada y miren que lindas tengo las puntas sí lo tengo reventadito por tantas colas que me hago pero de lo contrario lo tengo súper brilloso se ve ahí que está brillosito otra cosa no se olviden de ponerse gotitas que es sumamente importante esperas que se te seque tu pelo y de ahí te las pones si usas calor ponerte protector protector de la cabellera no sé cómo se dice así normal a mí yo estoy segura que no se me recuperaba el pelo porque yo me hacía el alisado cada mes ahora me lo hago cada tres meses dos meses y medio porque ya llevo un punto ya en ese punto es que ya no aguanto ya me estoy volviendo loca de andar el el colochero o sea y siento que ni bonita me veo así o sea yo me veo el espejo y digo ya basta y además me maltrato más el pelo porque sí me estoy pasando más seguido la plancha en la raíz me aconsejaron no hacerme colas tan socadas y estoy tratando como de que la cola me salga la primera porque estar quitando cola poniendo quitando poniendo eso te va reventando el pelo claramente como quiero decirles algo cerciórense de hacerse sus procedimientos en su pelo y en cualquier procedimiento con un profesional yo por pensar que me iba a salir más barato me terminó saliendo más caro necesariamente porque es caro es bueno no pero uno tiene que investigar así que ponete buxa no la vayas a regar porque si no te va a pasar lo que me pasó a mí el cabello requiere cuidado la pela a mí no me gusta decir cabello a mí me gusta decir pelo cabella de todo eso requiere cuidado requiere pisto requiere amor requiere paciencia requiere todo y créanme que hasta ahorita a los 23 años tengo el pelaje de mis sueños menos por estos pelitos pero sé que son parte tengo que agradecer que están ahí que están creciendo pero nada lo amo y está bien bonito y bien sedoso y bien suavecito esto es todo por el video de hoy gracias por ver espero te haya gustado y como les dije al principio del video si les iba a gustar valga la redundancia de este video denle like suscríbanse activenme la campanita pero ahorita mire ahorita mírenme mírenme a los ojos ahorita y comenten es que se me va la piscucha vos y comenten así que nada los amo les mando muchos besos en el fundío y la palabra favorita ¡salud!